Muchísimas gracias, Yeryan, y a toda la gente que ha estado con nosotros hasta este último momento. Vamos a estar presentándolas a ustedes, y si es posible, me gustaría, yo te escuché hablar de ese aspecto, pero yo me voy a trasladar, o voy, porque pasamos por ahí siempre, por la Avenida Libertad. Yo no sé cómo llamarle a estas isletas de la Avenida Libertad. En cada gestión municipal hay que romper este espacio de la Avenida Libertad. Hay que cortar los árboles de la Avenida Libertad. La verdad no logro entender, por más justificación que se me dé al momento, ¿qué es lo que pasa? Que en las diferentes gestiones municipales en San Francisco de Macorís, es como, ¿cómo se le podría llamar? La maldición de la Avenida Libertad. O sea, no hay forma de que a mí me expliquen de que cada gestión municipal, y no estoy hablando de Siquión, ni de Álex, ni de Félix Rodríguez, que en cada gestión vemos que hay que romper esos espacios de nuestro San Francisco de Macorís. Nosotros vemos que las malas inversiones que se hacen a través de las alcaldías, no San Francisco de Macorís, me refiero al sentido general. Es un dinero que se va al zafacón, a ese zafacón que está ahí. Hoy se están rompiendo nuevamente estas cilesas por donde pasa el transeúnte en el medio de esta avenida. Vemos el corte de los árboles, debemos de recordar el escándalo que había en San Francisco de Macorís cuando la gestión de Álex Díaz, porque se podaron, se llevaron la mayoría de árboles de nuestros principales parques. Pero hoy está pasando lo mismo. También pasaba lo mismo con Félix Rodríguez. A nosotros nos gustaría recibir la información que así como David nos manda, las informaciones cuando se entregan gorras, cuando hay un apoyo a alguna situación deportiva, algún evento deportivo, a los muchachos de los equipos, que nos oriente, para nosotros orientar a la ciudadanía, que hagan llegar la información de por qué se están rompiendo toda la Avenida Libertad, por qué se están cortando todos los árboles de la Avenida Libertad. Pero también se hizo en la pasada gestión, también se hizo en la pasada gestión anterior a Álex Díaz. ¿Qué tiempo tiene, muchachos, que empezaron a arreglar el parque de aquí frente a Telenor? Yo me pregunto, tú te ríes, yo le pregunto qué es lo que le están haciendo. Yo quiero saber, yo quiero saber qué es lo que le están haciendo, cuál es el trabajo de una magnitud que implique que no solo conlleve todo el tiempo que lleva, sino que habiendo otras necesidades de importancia y de relevancia, tenga que arreglarse un parque que se ve en condiciones normales, que se ve en condiciones aptas, mantenimiento, ok. Pero se hace válido, necesario, durar, porque eso tiene como dos meses, ponerse a arreglar un parque, romper las calles de la Avenida Libertad, cuando aquí hay tantas necesidades que recibimos cada día de las diferentes comunidades. Hablar de priorizar, hablar de planificar, de dar importancia, de organizarse desde las gestiones públicas o privadas, eso es de vital importancia para el éxito futuro de una institución o de una organización o de una alcaldía o de una funcionaria, en el caso de la alcaldía de San Francisco de Macorís. Sí que yo siempre veo el programa en tempranas horas de la mañana, esperemos que así como le llegan otras informaciones, que le lleguen esta y que nos manden y que le informe a la gente qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, cuál es el nivel de urgencia cuando tú tienes tantas situaciones en diferentes comunidades que podrías dar prioridad por encima de estas que aclara a luz se ven innecesarias al momento. Quiero saber el por qué hay que hacerlo en cada gestión el rompimiento de estas isletas. O sea, cada vez que llegue un alcalde en San Francisco de Macorís hay que romper estos espacios de la Benita Libertad. Cada vez que llegue un alcalde a San Francisco de Macorís hay que podar, cortar todos los árboles en San Francisco de Macorís. Yo la verdad no lo logro entender. Y aún me lo estuvieran explicando y justificando el por qué, entonces la pregunta sería la siguiente, ¿por qué cada uno con un criterio diferente de la percepción con un criterio diferente de las cosas tiene que romper estas isletas? Señores, el dinero tiene un valor y es difícil de conseguir y es difícil de lograrlo. ¿Por qué tirarlo? Yo terminando este comentario voy a llamar a David porque yo supongo que él debe de tener y manejar la información de por qué se está rompiendo, no te rías, de por qué se está rompiendo nueva vez la avenida Libertad. Tengo que reír. Eso está totalmente, totalmente. Qué barbaridad. Dice uno que cada cuatro años le toca un pedacito, pero es que no puedo aceptar, no puedo aceptar las justificaciones que me puedan dar. ¿Por qué? Porque entonces cada vez que viene una gestión, cuando salga Sikyo, que llegue otro también va a volver a romper la avenida Libertad, volver a cortar los árboles. Arreglar los parques como este que tienen dos meses que yo lo veía normal y que hay tantas necesidades en otras comunidades. Pero no solo eso. ¿Cómo es que lo hace Yeyan el hombre? ¿Cómo es que lo hace que está ahí? Enfoque a Yeyan. Él pica 10 minutos y se para 20 y se va, después vuelve. Un solo empleado trabajando en un... Por lo menos lo que se ve, el tipo se para, vuelve como a las tres horas, o sea, se ve que están ahí haciendo... Perdiendo el tiempo. Exactamente. Vamos, para terminar el comentario, poner... Esta semana yo voy a llamar, parándome de aquí voy a llamar a David, porque nosotros necesitamos, señores, cambiar. Esto no es posible. Esto es en la Villa Olímpica. El camión tiene más de una semana que no pasa. Si Francia estuviera aquí, me gustaría preguntarle que qué hace la comunidad de la Villa Olímpica con esa basura. ¿Cómo así? Sí, porque él dice que la almacenen, que la guarden, que la clasifiquen, que la obtengan por ahí mientras el camión pasa un día de hoy. Y eso no se vea resuelto, la basura. ¿Qué es eso? Por supuesto que no se ha resuelto. Un año y pico ya. Entonces, ahí se queda claramente establecido que tenemos un problema de gestión. debería hacerlo como hizo este muchacho de Santo Domingo Este que compró muchísimos camiones. Vamos a ver si con eso se resuelve. Muchos camiones. ¿Cómo avanzamos así? Pero que antes se resolvía y a la gente no le gusta y a la gente no le gusta. Sí, pero los camiones están muy feos también. Atención, movisoluciones. Pero no el ayuntamiento. No, ahí es movisoluciones. Pero el ayuntamiento debería seguir. Yo no quiero ni hablar de eso, señor. Porque ya es como llover sobremojado. Se ve como si uno no encuentra de qué hablar. Yo voy a llamar ahora el encargado de prensa del ayuntamiento municipal para que nos diga que por qué se está rompiendo la avenida Libertad y tal vez él sabe por qué cada vez que entra un nuevo alcalde hay que romper la bendita avenida Libertad y cortar los árboles. para poner los mensajitos de la gente. ¡Gracias!